10 remedios naturales que te quitarán el dolor de muela y están científicamente comprobados. El dolor de muelas es como el despecho, se pone peor cuando te acuerdas. Y porque sabemos lo insoportable que puede llegar a ser, en De Todo en Salud, te mostramos 10 remedios naturales para aliviar el dolor de muelas científicamente comprobados. Acompáñanos a explorar las opciones que los especialistas recomiendan para aliviar e incluso erradicar el dolor de muelas. Pero ten en cuenta que la mejor forma de evitar esos momentos donde la vida cuelga de un diente es manteniendo una buena salud bucal y visitando al temido odontólogo por lo menos una vez al año. Las caries, el desplazamiento dental y algunos tratamientos farmacológicos pueden llegar a dañar tus dientes y exponer el nervio dental. Esto causa dolor e hipersensibilidad para el consumo de alimentos y bebidas. Ni hablar de la poca tolerancia a las temperaturas frías o calientes. Si este es tu caso, puedes utilizar alguno de estos remedios naturales. Y en el primer lugar, enjuague de agua con sal. La sal es uno de los mejores antisépticos naturales. Desde tiempos inmemorables se ha usado para evitar que se descomponga la carne y poderla consumir durante más tiempo, porque la sal no es un buen ambiente donde las bacterias se pueda multiplicar. De la misma forma, esa propiedad antiséptica ayuda a las zonas blandas afectadas de tus encías. Además, reduce la inflamación y con esto la hipersensibilidad en el área que te causa dolor. Para usarla, vierte media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia. Agítalo hasta que desaparezcan los granos y úsalo como tu enjuague bucal. Recuerda no tragar el agua porque el exceso de sal puede ser dañino para la salud. 2. Enjuague con agua oxigenada El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, no es un remedio natural, pero ha demostrado ser muy eficaz gracias a sus propiedades antisépticas. Lo puedes encontrar en cualquier farmacia y se vende sin prescripción médica. Sin embargo, debes tener algunos cuidados para no usarlo de forma errónea, ya que en algunos casos puede causar efectos secundarios. En primer lugar, debes saber que según la comunidad científica, el volumen en la fórmula de peróxido de hidrógeno para ser usado en los dientes de una forma segura, no debe exceder al 3%, así que antes de usarlo, revisa la etiqueta, porque niveles de 10% y 20% pueden causar la pérdida del esmalte e hipersensibilidad, que es precisamente lo que quieres evitar. Para preparar tu enjuague bucal, diluye medio vaso de agua oxigenada en la misma cantidad de agua normal. Con esto, obtendrás un vaso que te puede servir para enjuagarte un máximo de 3 veces al día. Bajo ninguna razón, trague esta preparación, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Como un beneficio residual, este enjuague sirve también para aclarar tus dientes. 3. Compresas frías Las compresas frías son muy útiles para calmar el dolor, ya que las bajas temperaturas tienen el efecto de contraer los vasos sanguíneos y hacer que los niveles de dolor disminuyan considerablemente. También el hielo hace que la inflamación se reduzca y así la zona que rodea al diente tendrá un radio de sensibilidad menor. Para ponerte una compresa fría, llena una bolsa con algunos cubitos de hielo. Rodéala con una toalla para reducir un poco el contacto del frío con la piel. Colócala en tu mejilla muy cerca del área afectada, sin darte masajes para no estimular la zona del dolor. Después de un rato, el frío actuará como anestesia. 4. Sacos de té Muchos desconocen las grandes propiedades del té. No solo es bueno para el consumo y la salud interna de nuestro cuerpo, su composición química lo convierte en un elemento ideal para los dolores tópicos, es decir, externos, gracias al ácido tánico, que actúa como un poderoso analgésico. Entre ellos, el más recomendable para tu dolor de muelas es el té negro. Prepáralo de manera habitual, colocando una bolsita en agua caliente, luego mételo en la nevera por 15 minutos y cuando esté frío, colócatelo sobre la zona que te causa dolor. 5. Ajo El ajo contiene un fuerte analgésico llamado alicina. Este compuesto es un antibacterial natural que ayuda a combatir las caries y el dolor de muelas. Basta con cortar un diente de ajo por la mitad y situarlo sobre el diente que más nos duele. En algunos casos, si el dolor te lo permite, puedes masticarlo para conseguir que penetre y se irrigue más rápido. Si no puedes, luego de unos minutos de tenerlo sobre el diente, mastícalo desde otra muela en la que no sientas dolor. 6. Hielo Cuando el dolor es muy fuerte, se puede recurrir a medidas más drásticas. Los especialistas afirman que el hielo puede bloquear los impulsos de dolor que son enviados al cerebro. Si es tu caso, toma un cubito de hielo entre tus dedos y pásalo suavemente por la mejilla o zona dolorida. Al cabo de pocos minutos, el frío adormecerá el área y el dolor disminuirá considerablemente. 7. Hojas de Guayaba Las hojas de guayaba son un poderoso antiinflamatorio porque contienen flavonoides y entre ellos la quercetina, caenferol y rutina que alivian el dolor al tiempo que reducen la hinchazón. Si quieres aliviar un dolor de muelas, basta con masticar dos o tres hojas de guayaba o prepárate un té de hojas de guayaba y una pizca de sal para usarlo como un efectivo enjuague bucal. 8. Clavos de olor El clavo de olor se ha usado desde los tiempos antiguos para quitar el dolor de muelas, gracias a sus potentes propiedades antifúngicas, es decir, esas cualidades que tienen algunos elementos para eliminar los hongos y a la vez sirve para desinflamar la zona adolorida. El eugenol, otro elemento activo en el clavo de olor, ayuda a combatir las bacterias y es una efectiva anestesia para los problemas bucodentales, al tiempo que combate activamente cualquier infección que pueda estar causando el problema. Para aplicarlo, toma un clavo de olor y colócalo directamente en la pieza que te duele, déjalo allí y en pocos minutos liberarás sustancias que te darán alivio para el dolor. También puedes usar aceite de clavo de olor, el cual lo puedes comprar en una tienda naturista. Húmedese una pequeña parte de algodón con este aceite y colócatelo en la pieza dental que te aqueja. 9. Esencia de vainilla Uno de los ingredientes de la esencia de vainilla es el alcohol, cuyas propiedades anestésicas son bien reconocidas. Además, la vainilla actúa como desinflamatorio y antiséptico, luchando contra las bacterias que se pueden encontrar en la zona afectada. Para aplicártela, humedece una pequeña porción de algodón y colócalo en el área a tratar, en pocos minutos notarás la diferencia. 10. Tomillo El tomillo es muy reconocido como ingrediente efectivo para tratar la gripe. Sus propiedades antisépticas y antibacterianas lo convierten en una buena opción para tratar también el dolor de muelas. Puedes preparar un té de tomillo usando una taza de agua y una cucharada de tomillo o realizar gárgaras de tomillo después de cada cepillado. El cuidado bucal es la mejor forma de prevenir los desagradables efectos de un dolor de muelas. El hábito de la higiene dental, combinado con una alimentación rica en calcio, hierro, vitaminas, zinc y minerales, ayudarán a tus dientes a mantenerse sanos por más tiempo. Si tu dolor es crónico y no sufres de alergias para con los analgésicos farmacológicos, puedes pedirle a tu médico que te recete alguna pastilla como el ibuprofeno o acetaminofén. Un profesional sabrá cuál medicina es mejor para tu afectación. Si has conseguido respuestas en este video, déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que recibas muchos consejos para el cuidado de tu salud. Y recuerda la frase de Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Muchas gracias.